La Liga Chaqueña de Fútbol programó los partidos de la fecha 16, la fecha 16, pero algunos partidos atrasados también, de hecho hubo un partido esta tarde, vamos a ver una placa para repasar cómo ha quedado conformada la programación. Esta tarde el nacional José María Paz le ganó 2 a 1 a defensores de Vilelas, un defensor que tiene mucho partido atrasado debido al torneo federativo, va a jugar el jueves 21 de julio ante Regional, el sábado 15.30 todos los partidos San Martín de Margarita Belén Estudiante, Fontana Barberán Central Norte Bancarios, San Fernando Orione, el nacional Guiraldes y Cune con resistencia central. El domingo 24 de julio 15.30 Reginald Villalvear, Juventud de Tirol Vilelas y completan la fecha el lunes 25 de julio 15.30 Sarmiento Deportivo Luján y Forever Tiro Fútbol Club. Hablando de Deportivo Luján va a tener un nuevo coordinador de divisiones inferiores, alguien muy conocido por nosotros, no puedo anticipar nada hasta que no ratifique la firma, pero en las próximas horas va a haber un nuevo coordinador de divisiones inferiores en el Club Deportivo Luján, es alguien de la casa, es alguien muy querido por nosotros. Dejo la incógnita, seguramente después lo vamos a tener acá para hacerle alguna entrevista. Cerramos segmento deportivo en esta noche, día, martes en Noticiero, nueva edición central, pop, después de la pausa hay más información.